Música Ay nena linda que yo me voy a morir Ay nena linda que yo me voy a morir Porque de lo tuyo es que no me lajan a mi Porque de lo tuyo es que no me lajan a mi Ay ay ¡Waah! 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 Gracias dominicanos y todas las razas latinas Especialmente para los bolivuas Un cariño en especial por el apoyo dado a Robert Vargas El grupo de Quilla Ay nena linda que yo me voy a morir Ay nena linda que yo me voy a morir Porque de lo tuyo es que no me quieren dar Porque de lo tuyo es que no me quieren dar Ay ay Mamacozla Waaay 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 Vaya mis chicos, dile a Manu y ti, que nos juntamos ya Música Ay nena linda que yo tengo un penal, ay nena linda que yo tengo un penal La cosa tuya que no me quieren dar, la cosa tuya que no me quieren dar Música 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 Música